Y el solomillón lo ganas comprando calvo y viendo VIP Noche. ¿Qué pasa, colega? Vaya programa tenemos este domingo en VIP Noche. Vaya programa tenemos. Damos un saltito, damos un saltito. Es que yo hablo conmigo mismo. El domingo tenemos un programa de abuten en VIP Noche. Tenemos humor, tenemos música, tenemos... Tenemos lo que ustedes quieran. Ya saben, yo voy a estar también el domingo. Soy Andalto. El domingo no falten, ¿eh? En VIP Noche está la abuten en el programa. ¡Ay, yo, yo! VIP Noche. El domingo a las 21.45 horas, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amiga.